El doctor Matías Norte, como siempre es un gustazo, es un eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello y además nuestro consultor permanente en materia de salud. Querido Tordo, bienvenido, buenos días. Hola Nacho, buen día. Gracias por atendernos. Tordo en la semana, estos días, corregime, fue un día muy importante a nivel mundial para tomar conciencia sobre una de las manifestaciones de cáncer más bravas. Bueno, contanos de qué día se trató y por qué es tan importante estos días de toma de conciencia, Matías. Y hay muchas enfermedades que la gente no tiene en cuenta porque desconoce su sintomatología o incluso el nombre de esta patología. Y hay otras que hasta incluso los médicos se olvidan de pensarla y les cuesta diagnosticarla. Bueno, el linfoma es una de ellas. El linfoma es un cáncer de ganglios y el cáncer de ganglios es una enfermedad por ahí algo olvidada. Cuando estamos hablando de más de 4.000 personas que están afectadas por linfoma, por este cáncer de ganglios en la Argentina, donde el 73% de los pacientes que fueron diagnosticados no saben bien de qué se trata el linfoma e incluso desconocían que esos eran los síntomas. Y bueno, para esto sirven estas semanas de concientización, para llevar a conocer a la gente los síntomas de alerta y subrayar y hacer énfasis en el ámbito médico y decir, bueno, no se olviden de esta enfermedad, hay que pensarla cuando un paciente viene con estas características y para diagnosticarla. Claro. Y ahí cómo está el abordaje, digamos, cómo se previene o cómo nos damos cuenta o cómo podemos sospechar y luego cómo está hoy el tratamiento, el abordaje. Hoy no lo podemos prevenir. Por supuesto que tenemos algunos indicios de factores de riesgo, como por ejemplo haber tenido algún paciente con linfoma, algún familiar que haya tenido linfoma o haber trabajado con pesticidas, con agroquímicos. Bueno, eso suma puntos para padecer esta patología y recordar que, bueno, uno lo puede detectar de manera temprana y detectándolo de manera temprana hay una tasa entre 80 y 90% de curación. Y estamos hablando de, cuando lo detectamos de manera temprana, hablamos de darle importancia a los síntomas que pueden surgir, como pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre también nocturna, no fiebre en cualquier momento del día, sino específicamente a la noche, 38 grados, 39 grados. Y después hay otro tipo de linfoma, como el linfoma T, que puede dar picazón en el cuerpo, alguna especie de sarpullido. Y por supuesto, siempre, siempre esto está acompañado de ganglios que se agrandan de tamaño y uno lo siente como bultos en el cuello, en la ingle o en la axila. Bueno, todo ganglio aumentado de tamaño, si bien uno puede interpretar que hay un proceso infeccioso porque las bacterias también agrandan los ganglios, los procesos infecciosos a las 3 semanas deben desaparecer. Con lo cual, todo ganglio aumentado de tamaño de más de 3 semanas, uno tiene que consultar al médico para abordarlo, para dar un tratamiento, sabiendo que si lo detectamos de manera temprana estamos hablando de curación. Claro. Y luego, cuando vamos a la parte curativa, hoy los avances son prácticamente semanales o diarios, ¿no? ¿Cómo estamos ahí? La verdad que estamos fantásticos porque cada vez estamos mejor, estamos mucho con los anticuerpos monoclonales, aquel descubrimiento de César Misten. Una vez diagnosticado, damos tratamiento con anticuerpos monoclonales y quimioterapia también. Hoy incluso estamos estudiando el cáncer a nivel electrónico, por decirlo de alguna manera, con microscopía electrónica, para poder ver partículas nanométricas que libera el cáncer a la sangre y genera resistencias a la quimioterapia. Entonces estamos tratando de entender, o sea, no estamos pensando tanto en encontrar una nueva droga, sino que estamos pensando en cómo el cáncer batalla a estas nuevas drogas. Entonces, una vez que descubramos ese mecanismo, vamos a poder anular el cáncer al 100%. Hoy, incluso este jueves, hemos tenido, en la semana del linfoma, hemos tenido una reunión con la Universidad de Buenos Aires y hemos logrado un avance impresionante que yo creo que cuando terminemos de hacer la cantidad de casos necesarios para que esto tenga una solidez científica importante, va a tener un impacto a nivel mundial. De acá a cinco años podemos llegar a revolucionar nuevamente el tratamiento del linfoma y estamos hablando de que todo esto lo empezó, César Místen, hace muchos, muchos años. Increíble. Empezó acá en el Madurá y lo siguió en Cambridge. Ahora, hace que cuando lo leí, me dije, no puede ser. Otra vez aparecieron tres moquitos y ya hay en algunos lugares faltantes de repelentes. Yo digo, primero, ¿cómo pensás que va a venir el próximo verano o primavera en materia de dengue? Y yo no puedo creer que otra vez esté faltando. No hay demanda, digamos, no veo que la gente esté desesperada por los moquitos, pero otra vez lo mismo, muchachos. Es un tema de los fabricantes, o si no, de los acopiadores o toqueadores, pienso yo. Sí, yo creo que hay un componente económico ahí donde el productor o el vendedor hacia el consumidor final se está estoqueando. No tengo manera de saberlo, pero sí, no puede faltar repelentes, ¿no? Uno, lamentablemente, tiene que actuar en consecuencia como paciente. No podés, como futuro probable paciente, no podés quedarte sin repelentes. Así que recomiendo que salgan a comprar, sobre todo cuando en temporada alta va a aumentar, van a aumentar los precios. Sí es real que desde la semana 14 de este año el dengue comenzó a descender. Hubo un descenso sostenido de los casos de dengue, pero en el noreste argentino todavía se sigue registrando casos de dengue. Hoy, que estamos hablando de la semana 31, 32, de lo que va del 20 a 24, hubo 866 casos de sospechas, de los cuales el 85%, solo el 85% se pudo estudiar pacientemente por una cuestión económica y por una cuestión de traslado de muestra. Todo se centraliza en ciertos lugares a nivel país. Y se confirmaron 22 casos de dengue, o sea, hay un 5% de positividad, todos de ellos en el noreste argentino, con lo cual estamos hablando de corrientes, misiones, podemos hablar de Entre Ríos. Estamos muy cerca, el cambio climático hizo que el mosquito se desparrame, más allá de Buenos Aires, que vaya más al sur, con lo cual no se espera una temporada difícil. ¿Qué opinás de los anuncios de la Compañencia de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri y Fernández Quirós, sobre vacunación y prevención del dengue en territorio porteño? Hay que vacunarse contra el dengue, hay que ir en búsqueda de esa vacuna, y por supuesto tenemos que confiar que en algún momento va a haber vacunas para todos. Por supuesto que por más que uno quiera, y esto ya lo he mencionado antes, por más que yo tenga toda la plata para comprar la cantidad de vacunas que necesita todo el país, no las vamos a poder conseguir todas, porque es una vacuna muy nueva, porque está en distribución en todas las zonas endémicas, y yo creo que Buenos Aires es una zona endémica hoy por hoy. Antes podríamos hablar del noreste argentino solamente como una endemia en dengue, y estábamos hablando de una vacuna previa al 2017, donde vos tenías que comprobar que has tenido dengue para vacunarte. Hoy por hoy tenemos una vacuna con muy buena respuesta, ante los cuatro serotipos de dengue, que está de alcance de la mano de todos, y bueno, el que tenga la posibilidad de colocársela, lo invito a colocársela, más allá de los cuatro años de edad se la pueden colocar, no te la podés colocar si sos HIV positivo, o estás en tratamiento oncológico con las defensas bajas, porque recordemos que es a virus vivo, a virus vivo modificado, para que te cura contra los cuatro serotipos. Perfecto. Entonces, recordar, en Ciudad, ¿quién es la opción que van a recibir la vacuna? Una franja etaria, determinada, concreta. Los mayores de cuatro años de edad, y van a comenzar por los más jóvenes, para luego ir ascendiendo hacia los más años. Perfecto. Es muy importante lo que sí. Por más que todos podamos comprarla, no está disponible tantas dosis. Al menos en la actualidad, bueno, veremos qué pasa en el futuro. Si nosotros quisiera, atentos, porque vos si querés ir a ponerte la vacuna y tenés el dinero para hacerlo, fantástico, seguramente vas a encontrar esa vacuna, y que cotiza, hoy sale 91.000 pesos cada dosis, y son dos dosis, con separadas de tres meses. Pero si toda la gente va, en este momento, a comprar la vacuna, no hay dosis para todos, eso se los puedo asegurar. Con lo cual, lo único que hay que hacer es precavido, y por supuesto, si está dentro de tu alcance, bienvenido sea. Y si no, en algún momento, el gobierno dispondrá de tu dosis. Querido doctor, buen fin de semana. Sin pedazones, un gustazo escucharte. Y gracias. Gracias a vos, Nacho. Un abrazo. Gracias. Gracias, el cirujano oncológico de calcio y cuello, el doctor Matías Norte, con nosotros.